A través de este derecho de petición, abogados de la Red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de Colombia le solicitaron a la Registraduría y al Consejo Nacional Electoral crear mecanismos que garanticen el derecho al sufragio de las personas que por diversos motivos, entre ellos el conflicto armado, se han visto obligadas a abandonar sus lugares de domicilio, situación que les impediría participar en la votación del plebiscito el próximo 2 de octubre. Las personas que han debido abandonar sus lugares de origen y en razón de ello no han podido inscribir sus cédulas de ciudadanía o bien que teniéndolas inscritas en razón de circunstancias de fuerza mayor, de desplazamiento forzado o por haber sido sometidos al refugio o al asilo no han podido inscribir sus cédulas en el nuevo lugar de asentamiento. Debe entenderse que un plebiscito es la convocatoria del pueblo, no discriminándose en el texto constitucional que sea únicamente el pueblo inscrito. La Registraduría determinó que solo quienes están inscritos en el censo electoral del 2015 podrán votar el 2 de octubre, decisión que de acuerdo con este abogado viola el derecho a la participación de las víctimas del conflicto armado, principalmente de las que se encuentran en situación de desplazamiento. Es que es muy grave para un país que está anhelando la paz, que quienes han sido víctimas de este conflicto durante tantos años, pues no se adopten las medidas y los mecanismos necesarios para garantizar su participación y garantizar que puedan opinar en los asuntos trascendentales en la historia política, jurídica y social del país. No puede ser lógico que las víctimas de la guerra no tengan la posibilidad, el derecho de manifestarse y expresarse abierta y públicamente. Según la Red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, el plebiscito convocado para el próximo 2 de octubre requiere de una gran participación ciudadana, puesto que es el mecanismo con el cual el pueblo colombiano tomará la decisión de aprobar o desaprobar el fin del conflicto armado para darle paso a la construcción de una paz estable y duradera.